Algunos me han llamado, bajo imán entretenido, son los que nunca han vivido las cosas que yo he pasado. Cuando la patria ha llamado, poncho y danza fiel primero, en un canteuco juguero, por la patria de mi vida, y hoy, medallas son las heridas, con la ingeniería Rayao Bucuela. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.